Hola, en este video se explicará brevemente cómo convertir una base de datos de formato amplio a formato largo. Las personas que estén interesadas en seguir paso a paso lo que hago, en este video pueden darle copy paste al enlace y descargar la base de datos que se utilizará. Una vez la descarguen es importante que la guarden en un folder donde vamos a hacer los análisis de este video. Luego de guardarla en el folder deben abrir RStudio. Y una vez abren RStudio pueden cerrar lo que esté abierto, le dan File, New File, RScript y pueden utilizar el signo de número para hacer un comentario. Por ejemplo, aquí es convertir base de datos de formato amplio a formato largo. Y vamos a instalar los siguientes packages. El Tidyverse. Y vamos también a instalar RStatis. Y esperan brevemente a que este color rojo se vaya. Quiere decir que se descargaron ya los dos packages. Mientras los packages van descargando pueden ir leyéndolos. Library, Tidyverse y Library, RStatis. Es importante que le den Save. Y lo guarden en la misma base, en el mismo folder. Y le ponen un título convertir de formato amplio a largo. Le dan Session, Set Working Directory, Choose Directory. Y luego le dan Open en el folder de interés. Y el próximo paso ya, ya deben aparecer en files los archivos del folder. El próximo paso es leer la base de datos. Por ejemplo, le escriben Base, Asignar. Recuerden, si presionan Alt y signo de menos, le escriben el símbolo de Asignar más rápidamente. Y le dan Read, Separated Value con el Undersquare. Y entre comillas le ponen este nombre. Base, Formato, Amplio. Punto, Coma, Separated Value, Control, Enter. Y esta es la base de datos. Consiste en ID, que es identificación de cada persona. Son 10 personas que tienen datos en 3 tiempos distintos. Y esto está en formato amplio, que cada persona, cada individuo en este caso, tiene datos en 3 tiempos distintos. Y todo está representado en una fila para cada participante. En cambio, en el formato largo, van a ver que estas 3 variables, tiempo1, tiempo2 y tiempo3, se van a agrupar en una sola variable de tiempo. Y estos valores van a agruparse en una variable de puntuación. Y van a ver cómo se hace esto ahora. Escriben Base, Asignar, Base, y utilizan el Pipe, que es Control, Shift, M. O lo pueden hacer por ciento, flecha al frente, por ciento, como prefieran. Enter, y utilizan Gather. Gather, y escriben Key. Esta es la variable por la que vamos a agrupar los distintos tiempos. Tiempo1, tiempo2 y tiempo3, se van a agrupar en una sola variable que se llama tiempo. Y estos valores van a estar en una variable que se llama puntuación. Entonces, lo que hay que hacer es poner las variables que van a agruparse dentro de tiempo. Tiempo1, tiempo2, tiempo3. Y también es una buena práctica darle aquí Control, Enter, Control, Shift, M, Pipe. Y es una buena práctica convertir en factores las variables de identificación y la variable de tiempo. Podemos ponerlo entre comillas, Control, Enter. Ah, o simplemente sin comillas, disculpen. Identificación y tiempo sin comillas. Control, Enter. Y vamos a ver cómo cambió la base de datos. Podemos neutralizar View, para verlo con mayor detalle. Y aquí está la base de datos. Que, pues ya no está, si lo comparan con, como estaba originalmente. Cada participante, en una sola fila, tenía sus tres tiempos. Pues ahora, en el formato largo, vemos que el participante 1, en la primera fila, tiene sus datos para el tiempo 1. Lo que estuvo en el tiempo 1. Aquí se fijan. En el tiempo 1, el participante 1 sacó 61. Tiempo 1, participante 1, 61. En el tiempo 2, el participante 1 sacó 81. Pues mira hasta acá. Y en el tiempo 2, el participante 1 sacó 81. Que lo que vemos es que, las tres variables de tiempo, se agruparon en una sola variable de tiempo en general. Así que tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, ahora se encuentran aquí nested, dentro de la variable de tiempo. Y los valores que estaban aquí, simplemente están ahora en una variable que se llama puntuación. Nosotros convertimos los datos de formato amplio a formato largo, para realizar distintos tipos de análisis. En este caso, lo que podríamos realizar sería una ANOVA de medidas repetidas, o su equivalente no paramétrico, que sería la prueba de Friedman. Ya esos análisis, los explico como realizarlos en otros videos, que pueden buscarlos con el título de ANOVA de medidas repetidas, o prueba de Friedman. Por ahora, entiendo que se cumplió el propósito del video, que era demostrar cómo convertir una base de datos de formato amplio a formato largo. Así que, espero que haya sido útil para ustedes. Les agradezco por su atención, y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Gracias.